El taller ha consistido en la importancia del mantenimiento que tiene que tener la clienta final a la hora de aplicarse los productos de belleza en su casa, que es muy importante para el mantenimiento de la piel y evitar el envejecimiento prematuro. Sobre todo cuando vienen las personas a preguntarte su forma de aplicación, qué productos le vienen bien, todavía a nivel clienta final existen muchos tabús de ciertos productos y después nos venden muchas cosas a la hora de publicidad, no nos va para todos los tipos de piel, entonces sí, todavía hay mucha carencia de información para la clienta final, que es lo que nosotros siempre intentamos resolver dando apoyo con siempre formaciones, al esteticista, a la clienta final y siempre con ella. Los aspectos básicos para tener una piel cuidada es limpiarla, tonificarla y mantener su hidratación y después, por supuesto, realizar cada X tiempo una esfoliación de esa piel para que el principio activo nos penetre mucho mejor. Bien, la verdad es que muy bien, estamos muy contentos porque la clienta final, bueno, pues ya somos una casa comercial que llevamos mucho tiempo ya en el mercado, llevamos como unos 30 años, entonces ha sido, digamos que trabajamos mucho a nivel estética, entonces la clienta final ya nos conoce, hay mucha publicidad, y entonces aparte que el producto, lo que es calidad-precio, pues vale mucho la pena.